Izquierdistas al borde de un ataque histeria. Columna de María Clara Espina. Los columnistas y periodistas de la izquierda colombiana están sufriendo un fuerte ataque histeria después del triunfo de Donald Trump. Los mamertos de siempre que nos salen de sus repritos comunistóides de los tiempos de las revoluciones del siglo XX que tanto dolor y muerte causaron a millones, hoy se lamen sus heridas. El triunfo republicano les ha dolido como les dolería el fin de los regímenes, como el de Cuba, Nicaragua o Venezuela. Gobernados por dictadores que a pesar del dolor y la miseria que sus gobiernos han causado, aún arrastran e imponen ideas y conceptos derrotados y desastrosos. Absurdamente creyeron que los estadounidenses se iban a tragar entero la retórica de aquellos a la izquierda de las ideas democráticas y liberales del grueso del partido demócrata. Que los jóvenes votarían en contra de un viejo de 78 años, prefiriendo una candidata joven de 60 años. Que los afroamericanos preferirían a alguien de su misma raza y votarían contra un blanco. Que las mujeres votarían por una mujer partidaria al aborto y no por un hombre defensor de la vida del nonato. Pero para mí lo más absurdo es cuando esos expertos analistas políticos no entienden por qué la mayoría de los estadounidenses de origen latinoamericanos votó por el republicano. ¿Es que acaso no saben que esos hombres y mujeres en su mayoría llegaron a los Estados Unidos huyendo de regímenes izquierdistas autoritarios que empobrecieron sus países y los dejaron sin posibilidades de tener un futuro digno? Miles, millones de latinoamericanos han llegado a Estados Unidos buscando una vida mejor y lo han logrado y hoy han defendido su nueva vida votando contra la izquierda. Ustedes señores socialcomunistas, si creyeron que estos nuevos ciudadanos estadounidenses iban a votar para elegir a quien tuviera, así fuera una remota posibilidad de convertir al país de la libertad y el progreso en algo parecido a uno de los países de los que tuvieron que vivir dejando lo más amado, sus familias, su patria, sus tradiciones, ni locos, ni estúpidas que puedan. Esos latinoamericanos llegaron a Estados Unidos escapando de la miseria, el hambre, la represión y el miedo. Llegaron en busca del sueño americano que tantos hombres y mujeres han logrado. Desde el 4 de julio de 1776 cuando la nación obtuvo su independencia y se configuró como un estado libre y soberano. Es sorprendente ver como estos mismos columnistas, locutores y presentadores de televisión se hacían mierdas hablando de las maravillas de un gobierno de izquierda traería a Colombia. Fueron ellos los que ocuparon todos los espacios posibles salvando a Gustavo Petro como un hombre del cambio. Hoy, casi dos años y medio después del triunfo de Petro, muchos de ellos rasgándose sus vestiduras han reconocido el gran error cometido. Muchos hoy están preocupados como la mayoría sobre el triunfo de Colombia. sobre cuánto tiempo demorará el país en recuperar lo perdido durante el gobierno del desgobierno, del absurdo, las mentiras y los escándalos diarios. Estados Unidos es y seguirá siendo una nación de inmigrantes, una nación de oportunidades. Trump agradeció a los afroamericanos, los latinos, las mujeres, los jóvenes y aún a los musulmanes que votaron por él. Este será un gobierno de unión.